hoy es miércoles 24 de febrero del año 2021 y tú qué esperas cambiar hoy a mí que me gustaría mejorar la relación con mi hijo pero yo no sé si desde mi punto de vista se pueda porque es que él no le puedo hablar en cuanto a eso sí bueno yo lo que tengo es años saque esa lista empieza a preguntar que le cuento primero tristezas pues yo creo que todo yo soy una persona como muy depresiva como que y lloro con mucha facilidad por cualquier cosita me viene la lágrima miedo sería bueno yo creo que también eso yo creo que conmigo encuentra de todo don aurelio yo creo que tengo una cole creo que tengo colección de todas ahora escarbamos por todo ese corazón hay que necesito que me haga un escaneo a ver qué hay por ahí de malo porque la verdad sufrido mucho sufrido mucho entonces dígame bueno rabias enojos y yo digo que todo me puede escanear por donde quiera porque yo sé que todo se va a encontrar escarbando encontramos eso males pero artísimos a ver cómo que bueno usted ya me preguntó por los difuntos aquí yo he escrito rabias mal genio y un aborto bueno la mala relación conmigo ya la tengo escrita no quiero saber si en la casa que habito hay energías negativas pues hay personas que han tenido y sentido algunas presencias y como que el que llega a mi casa no progresa mucho como que no salen muy bien las cosas bueno lo de que le digo que revisión general a ver si encuentra algo listo dolor en la parte alta de la espalda siento como si tuviera una joroba a ratos se siente calor y produce mucho dolor muscular pero lo quitamos todo le dejó un poquito no por mí llévese todo eso y bien lejos si quiere sacarlo de esta atmósfera por favor listo lo hacemos dolor de articulaciones especialmente rodillas y me impide caminar subir escaleras o bajar supuestamente tengo artrosis y es bien dolorosa la verdad me mantiene muy muy maltratada es que aquí por donde busque encuentra doctor eso estoy viendo a ese paso te vas a salir muriendo un día cualquiera y no hay es que eso sí tengo lo por seguro que de semilla no va a quedar es la que está ahí pero es así está grave porque tiene alergia y es terrible esa semilla creo que no sobrevive mucho bueno los ojos a veces siento como si se me quisieran salir de las órbitas como y pues quisieran darse la vuelta como resequedad pues lo que formuló el médico y me ha pasado como unas dos o tres ocasiones que voy a abrirlos y no puedo voy a abrir y no no como si no dejaran abrir y no es que estén pegados produciéndome acortamiento de visión y pérdida repentina de visión como si se atravesase un velo y siento rigidez en ellos como si fuera tiesto como si mantuviese inflamado yo creo no sé como rigidez listo ahora quistes en senos riñón y así la izquierda estamos en estudio de un quiste de los senos porque parece posiblemente cáncer no se sabe todavía no me han sacado el diagnóstico listo bueno pérdida de líquido en las articulaciones entonces por eso tengo la gonoartrosis eso ya creo que lo habíamos dicho sí vejiga caída necesito cirugía porque me produce dolor e incontinencia si eso lo tienen que operar si 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 no por eso digo doctor mirar a ver que hay por ahí que se pueda solucionar yo sé yo sé que eso tranquilo que yo le he visto buenos videitos obesidad vea vea estos cacheticos doctor listo algún kilito le quitamos hoy un poquito perder como unos 30 porque ahora que los otros los pierdo más adelante presión arterial alta esto lo que está necesitando es un enamorado uy doctor no me vaya a proponer porque le acaba esa soltería le voy a decir a mi abuelo que te tire los perros que bueno con eso no me molesta mucho bueno presión arterial alta a veces dolor fuerte de cabeza no sé si tengo amiguitos de aquellos espirituales miramos porque el otro día sentí una cosa la verdad le cuento doctor me puse a dar un videito y cuando estaba viendo ese videito yo ay me concentré como pedirle al señor dios mío que ayude a un cuñado que estaba por allá con cáncer y mentía que en esa semana vino una procesión encima y terminé con dolor de cabeza con náuseas y con ganas de vomitar yo creo que buena pareja tenemos aquí el hijo jugando en internet y la mamá viendo videos en internet si veo los de aurelio imagínese que pelea hasta con el patas que me divierte mucho bueno alergias congénitas la padecemos varios miembros en la familia no sé si se puedan por algún lado ver a ver qué pasa ahí mi hijo las tiene pero muy acentuadas eso es lo que más grave tiene se queda en la garganta el doctor cuando le hice la llamadita a usted para apartar cita esa semana me puso en crisis eso se me puso esa garganta que me ahogaba el dolor de la espalda terrible no, mejor dicho es que ni le cuento no siento mal bien no sé por qué no entiendo bueno y ahogo tragantamiento, ahogo era bien fastidiosa la cuestión hernia discal listo taponamiento arterial que hay una valvulita así como que no abre muy bien vas a tener que ir donde el médico sí, cardiólogo sí señor sí, yo sé yo sé que si su papá no me cura eso sí, mejor dicho punzada en la parte baja del estómago yo no sé si ya me ha dado el coronavirus porque a mí todo lo que llega me da eso yo no dejo pasar una listo siento un frío penetrante en el estómago y como mi papá murió cuando yo tenía 10 años pues ahí la situación como que empezó a cambiar mucho hacer las pases con mi hijo si se puede en el vientre a ver si arreglamos con Aurelio tenemos que volver un tiempecito atrás solo 18 años y unos días yo lo tengo todo fríamente calculado eso veo, eso veo y lo tiene todo fríamente escrito también créanme que he visto videos bueno ya le dije que lloro por cualquier motivo que soy muy sentimental ¿no? o sea por cualquier cosita no me pueden decir fea porque así sepa que soy fea empiezo a chillar naturaleza en general a veces ah no es que yo había escrito acá el paisaje que me gustaba quiero saber quién era ah un día que una niña se presentó en mi cuarto hace muchos años yo estaba durmiendo eran como las 5 de la mañana todavía estaba oscurito yo estaba durmiendo y sentí que alguien me decía algo y yo volteé respondiendo sí pero nunca supe quién eran ni aquel me asusté cuando vi la puerta cerrada y caí en cuenta que estando la puerta cerrada como podía estar esa niña ahí la vi tengo la creencia de que nadie me quiera yo no sé si su papá sí lo va a lograr ahora yo estaba muerto pero como él dijo le voy a decir a mi a mi abuelito a mi abuelo a mi abuelo estará vivo bueno tengo la creencia que nadie me ha querido no siento interés por nada solo vivo el día a día como sin ninguna expectativa distante con los demás como aislada listo que más tiene que preguntar don Aurelio la verdad ¿quién se murió que te haya querido? es que eso es lo que no sé pero muertos tengo por cantidad pero no sé denme los más cercanos no sé si me hayan querido bueno una sobrina que me gustaría hablar con ella que murió el año pasado ¿cómo se llama? Karen Karen y como ya saben mi papá mi mamá tengo tías muertas mi tía Clara mi tía Angélica muy queridas por mí como le digo a esta familia muerta ah un marido muerto un señor con el que conviví 16 años lo mataron ojalá esté descansando ¿cómo se llama? Alberto tenía otro amigo tenía otro amigo que de edad también me quedó yo conmigo y dos amigas no sé si esos de pronto puedan estar por allá Carlitos Anita Leticia amigos listo listo quiero que todo este cuerpito que blanquito sin manchas listo vamos a ver vamos a ver qué hacemos y todas esas del sol me va a decir ahora me va a decir y todas esas del sol yo no las puedo quitar listo ponte cómoda que voy a empezar voy a parar la grabación ay don Aurelio por favor estoy en la casa de la sobrinita muerta listo entonces cierra los ojos que ya sabes que vamos a hacer una exploración psicoemocional es un ensayo probatorio de imaginación pensamientos recuerdos recuerdos y emociones háblame mientras tanto de un momento triste de tu vida recuérdalo y me lo dices si eras niña o grande si eras de día o de noche si estabas sola o con alguien no me llega nada a la mente ahora que no te llega nada a la mente búscalo tú porque tú sabes que tienes momentos tristes ¿o no tiene? bastante no le digo que eso es un libro bueno mientras te llega algo a la mente háblame de ese momento triste bueno se me vino uno por un disgusto que tuve con una señora que me acusó de haberle cogido una plata no sé ella por qué lo hizo eso me ofende mucho porque a mí no me gusta que me digan esas cosas no sé ella dijo que ya le ha caído la plata y que yo la recogí y yo nunca le cogí nada a esa señora no he podido entender la razón por la que lo hizo ¿cómo se llama? ella se llama Lilia permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres, cambia Lilia, me das tu versión ¿qué fue lo que pasó con Clementina? no me llega nada es que usted tiene que ir a buscarlo ay, pues sí, pero Lilia, ¿qué pasó? ¿por qué me acusó de haberle cogido ese dinero? yo quiero saber eso, la respuesta llega a tu mente estaba necesitando dinero ¿qué pasaba contigo? ¿por qué me hizo eso? decirle a esas otras personas que yo le había cogido ese dinero y usted sabe que yo no lo hice yo sé que usted sabe que yo no lo hice repite también lo que Lilia pone en tu mente no me llega no, solo siento el dolor solo siento el dolor por el que pasó en ese momento pero no me llega la respuesta Lilia aprobó lo que dijo Lilia ¿usted es consciente de que yo no cogí ese dinero o sigue pensando que yo lo cogí? porque ella puede pensar lo que quiera pero si no lo puede probar no dijo nada ella dijo que una amiga que una amiga le había dicho que era yo que la amiga gordita se la había cogido entonces imagínese ya vamos en la amiga la amiga aprobó lo que decía yo nunca le pedí explicación de nada yo me llené fue de mucho dolor eso es lo que Jesús llamaba chisme cualquiera puede decir lo que quiera pero si no lo prueba no dijo nada y a los vecinos a uno les decía que le había robado una cifra a otros que otra y que yo haberle hecho eso y yo la verdad yo me acostumbo a comer las cosas ajenas es ella la que tiene que probar no es usted es ella la que tiene que probar ¿cómo va a probar usted que no lo cogió? no puede pues yo no porque si yo no lo cogí antes me dice ¿cómo vas a probar que cogiste? te vuélvame eso es lo que yo te quiero te vuélvame el dinero que me cogió y yo que le voy a devolver algo que yo no he cogido exacto exacto así es pobre señora pobre señora que trabaja mucho para ganar su dinero usted lo pierde de esa manera exacto a mí me faltó mucho dolor con esa ofensa para mí eso fue una ofensa muy fuerte mira que tú no puedes probar lo que no cogiste no, yo no exacto entonces esperemos a ver si ella puede probar que tú lo cogiste si no pudiste tú que era la acusada mucho menos puede ella que tampoco lo cogió o si lo cogió no sabemos pero esperemos a ver si lo prueba esperemos yo cuento hasta cinco a ver si lo prueba si no lo prueba es ella la que pasa por mentirosa uno esperemos a ver si lo prueba dos va a pasar por mentirosa tres cuatro cinco no lo probó entonces quien fue la que dijo mentiras ella quien se tiene que sentir mal por la mentira ella pero a mí me hizo pasar rato muy amargo porque cada que alguien me comentaba sobre eso yo sufro con eso pero eso ya pasó ya pasó entonces la perdonas por mentirosa me tocará hagamos de cuenta que no la perdonas ¿quién sigue con la rabia en el corazón? yo sí la perdono yo perdono esas cosas o sea pero sí me produjo mucho dolor pero ya pasó produjo no es que apenas usted perdone eso sale porque es que lo tiene adentro entonces yo puedo perdonar porque yo no quiero ese dolor no, no, sáquelo, sáquelo, sáquelo escupe ese dolor, sáquelo, sáquelo ahora donde estaba ese dolor coloque algo bonito algo feliz, algo positivo puedes poner un paisaje o puedes poner un arco iris nocturno bien bonito, luminoso, de colores ah, un paisaje una sobrina mía en la playa y como si estuviera cogiendo así como un atardecer como el sol es bonita una belleza entonces coloque ese paisaje muy bonito que queda entonces ahora con el paisaje tan bonito ve profunda otro momento en el que te sentiste mal triste, enojada o con miedo se me vino otro recuerdo de un día que estábamos charlando con un amigo y sentimos como si hubiese era como las doce, una de la mañana y sentimos como si alguien hubiese llegado a mi casa y entró caminaba yo lo sentía sentía sus pasos pasó por el lado mío yo lo seguí porque yo fui a ver a quién había llegado y yo seguí detrás de él se me incrispaban los pelos sentía el ambiente muy pesado y subió hacia la escalera sentí que desapareció en mitad de la escalera no sé de eso que era pero sí fue un momento feo vamos a preguntarle quién era porque parece que conocía la casa sí, porque entró por una puerta que no es la principal sino por otra puerta que tengo al lado de la piscina mentalmente pregúntale que si era Alberto Alberto ¿eres tú? ¿tu fuiste el que estuviste en la casa? no, Alberto no me pondría los pelos de punta yo con él no peleamos listo pregúntale que si era Carlitos Carlitos no había muerto entonces pregúntale que si era la tía Angélica o la tía Clara ellas murieron mucho más reciente entonces pregúntale que si era tu papá ¿eras tú papá? no, él tampoco no, no, es que no siento como que me llegue nada de respuesta ni nada listo listo entonces vamos mientras tanto a otro momento al que te lleva a la mente mientras tanto voy a contar de una a cinco uno otro momento puede ser un momento triste dos tres otro momento cuatro cinco me viene a la mente otro susto un día estaba yo acostada y yo sentí que llegó alguien a mi cama y se acostó yo pensé que era mi ex marido porque yo estaba brava con él y se había quedado en otro cuarto pero luego se apoyó yo luego de unos minutos se apoyó así fuerte en mi cuerpo y salió así por por la pared y dejó una chispita de luz mientras desapareció pero no no sé qué bueno te voy a mostrar cómo es la comunicación la comunicación es intuitivamente telepáticamente mente espiritualmente a través de la mente te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca yo te diré cuándo cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste tienes hermanos ahora sí te pregunto y me respondes con la boca a tu mente llegaron las respuestas perfecto así es la comunicación y vamos a entablar comunicación primero con tu mamá salúdala y pregúntale cómo está hola mami cómo se encuentra mami por favor respóndeme ya sabes que no responde en tus oídos no sé yo sé pero no no siento nada bueno entonces vamos a continuar con el ejercicio de respiración cuántica para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre voy a indicarte cómo respirar y no importa que en la explicación yo me adelante o atrás lleva tu ritmo a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones retienes el aire mientras cuentas uno y luego lo liberas lentamente a la siguiente vez tomas más aire uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas aire uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente ahora la quinta vez tomas más aire uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora continúa respirando cada vez cada vez más rápido eso lleva más aire a tus pulmones y más oxígeno a la sangre y a medida que tu sangre se va enriqueciendo en oxígeno con esa respiración rápida puede recordar o sentir un momento en tu vida algo que te marcó recuérdalo o siéntelo si era de día o de noche si estaba no, no me llega nada es que recuerda que no te va a llegar es que estás esperando que eso te llegue y eso no te va a llegar eres tú la que lo tiene que ir a buscar mi abuelo decía si la montaña no viene a ti entonces ve tú a la montaña cuando tú estás triste estás triste tú lo puedes decir es que no me llega la tristeza no se siente cuando tú quieres recordar algo no dices es que no me llega no tú lo recuerdas por eso te dije vamos a hacer un ejercicio de recuerdos no de llegadas porque el ejercicio de llegadas sí uno puede hacer pero no este es un ejercicio de recuerdos y por eso te digo recuerda un momento en tu vida en el que te hayas sentido mal cuando murió mi hermano Fran listo vamos hasta allá y dime qué está sucediendo no me llegó a la mente pero no me llega más entonces parece que no sentiste tristeza si hubiera sentido tristeza lo estaría recordando bueno supongamos peleas con Alberto pero tampoco me llega así como el dolor y lo que yo sentía en esos momentos ¿no? entonces parece que no hay dolor ¿para qué vamos a buscar un dolor que ya no está? ¿para qué vamos a buscar un miedo que parece que ya no está? ¿para qué vamos a buscar una rabia que parece que ya no está? vamos a buscar lo que esté así como tienes la vejiga caída parece que tiene el corazón caído también yo creo que yo ya no siento ni frío ni calor por ahí hasta los pechos ya caídos imagínese con esta edad imagínese pobrecito su papá es abuelo no 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 ay dios por favor es que por ahora le digo yo lo que le estaba diciendo que no sé que tomo ahora la vida como si estuviera esperando y al final como y nada me importara conmigo pues las peleas con el chico son muy terribles porque cualquier cosa que le hablo el disgusto y yo le digo yo creo para que estoy acá lo único que debía estar era por él pero a él no le puedo ni hablar porque todo es un disgusto una pelea si me enfermo dice pues es un problema no es el mío cualquier cosa es así y todo osco conmigo con él si las peleas me causan mucho dolor cada cosa que me contesta mal a mí me duele mucho mucho ahí si hay corazoncito bajo el pie ahí si me da la puñalada recuerda ese primer momento en el que tuviste ese disgusto con tu hijo ese primer momento en el que te sentiste mal con Juan Camilo por ejemplo cuando perdió el semestre de la universidad pues tan ilusionada de que estudiara mis hermanas lo estaban apoyando pues ya que yo no le doy ella dijo no si el chino sale adelante nosotros lo apoyamos pero no él se fue a la universidad y perdió el semestre entonces me dio mucho mal genio y entonces sales por la tangente como decimos nosotros ay mejor dicho yo era la culpable de todo que él no estudia de que él perdiera mejor dicho todo lo malo que a él le pasa es todo culpa y él probó eso lo probó o lo dijo solo lo dice porque con que va a probar viéndolo sentado y jugando yo le digo pongale interés a sus clases Camilo es su futuro pero el mío no yo en cualquier momento me voy y ya es mi vida hasta por terminar pero usted está empezando usted es el que tiene que salir adelante pero no me quiere entender a mí los problemas de pelea si me dan muy duro me afecta mucho cualquier disgusto por cualquier cosa eso sí me afecta mucho ahora vamos a antes de perder el semestre cuando él estaba más niño cómo era la relación una vez por ejemplo nos disgustamos por algo entonces yo lo castigué lo regañé y dije sabe que yo me voy para donde la vecina porque yo me voy para donde la vecina a ver si ustedes se deben de molestar tanto entonces yo me fui para donde la vecina y cuando yo regresé él tenía por ahí unos 4 o 5 años estaba pequeño entonces me dice que perdóneme mamá a mí se me hizo hasta extraño porque él me dijo así entonces yo le dije ¿qué pasó Camilo? entonces yo no es que mi abuelito estuvo acá entonces le dije yo sí y cómo era el abuelito entonces me lo escribió como todo un país que con carriel que con sombrero que sí o la vestimenta que mi papá usaba yo dije pero este chino ¿de dónde ha oído nombrar un carriel? entonces le dije yo bueno ¿y dónde estaba su abuelo? me dijo ahí en el garaje él me dijo que no la hiciera sufrir porque le iba a matar el corazón que no le hiciera dar rabia pero no y me dijo que no me subieran las motos porque eran peligrosas eso fue lo que me dijo el niño que había hablado con mi papá eso si ves que Carlos está pendiente de ti también una vez en Medellín estábamos en la casa de mi mamá y entonces el niño me dijo mamá dígale a ese señor que se vaya yo le dije cuál señor y dijo el que está parado en la puerta entonces le dije yo ¿y quién está parado en la puerta? y dijo el señor de blanco mi abuelo me dijo así le dije ah sí el abuelito está ahí y dijo sí está ahí parado pero ella no me dijo más nada si ves el niño estaba mostrando tener medio unidad él hasta los cinco años él vio espíritus porque un día también íbamos en una buceta y entonces él como la buceta iba vacía él se sentó en el puesto delantero y íbamos pasando cerca creo que a un cementerio entonces el niñito llegó y se pasó por delante y se fue para donde le dije ¿qué pasó papi? si usted estaba contento ahí dijo mamá es que un señor se sentó un señor entonces me dijo ¿cuál señor? dijo uno moreno de zapatos brillantes y alto me escribió un señor moreno que se había sentado al lado pero no nunca supe quién era medio unidad y también en la casa una vez estaba en la piscina me dijo mamá esas niñas están riendo de mí y yo ¿cuáles niñas? dijo las que están en el techo entonces dije yo no veo ninguna niña dijo si hay dos niñas vestidas de blanco y en las veía pero yo no veía nada y también el otro día vio a una dama me dijo estábamos sentados en el andrés dijo mamá la señora nos mira le dije ¿cuál señora? dijo la que está en el árbol dije no allá no hay nadie mi amor dijo sí mamá ya hay una señora de blanco si ves el niño él esperaba que la mamá le creyera y la mamá todo le decía no 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 usted está equivocado usted no está diciendo la verdad usted está equivocado usted está viendo visiones yo no le decía que no que eso era imposible yo antes le preguntaba y qué están haciendo por eso me dijo las niñas se ríen pero yo no le decía que no que eso no era posible y también una vez estaba como que jugando con un niño entonces vio que tenía que el niño tenía frío y entonces dije sí ¿y por qué? y entonces vio como que el niño había muerto en el sur en el sur pero no no más si ves no él sí veía espíritu pues hay que volverle a fomentar esa mediunidad que tiene a ese no le puedo ni hablar hay que hablarles de lo que a él le gusta porque si le hablas de lo que le disgusta él se disgusta y si se disgusta se enoja y si se enoja entonces con qué gusto te va a hablar no, pero él después de los cinco años no después entonces pasaron problemas y problemas y más problemas hubo muchos problemas de salud porque sufre de alergias y entonces se pone muy malo y yo cuando lo veo así sufro mucho sufre de alergia y se brota y hasta desmayarse entonces veo que en cualquier momento le pase algo por eso vamos a preguntarle a tu papá pero no analices no cuestiones la mediunidad es intuitiva la mediunidad no se puede analizar porque se desconecta lo que llegue a tu mente y no lo analices no va a hablar en tus oídos no la comunicación es con la intuición no con la razón vamos a mirar que te aconseja tu papá que al fin y al cabo es el abuelo de él que al fin y al cabo se le presentó varias veces cuando estaba niño entonces saluda a tu papá y pregúntale que te aconseja pero no analices deja fluir la intuición papá tú que piensas de Juan Camilo es un buen muchacho es un buen muchacho ¿qué tal por qué estás aquí conmigo? tranquilízate para que tu papá te pueda hablar papá Camilo va a salir adelante es que le hagan a quitarle esas alergias él va a salir adelante es un buen muchacho mami por favor ayúdenos ayúdenos para que él cambie esa forma de ser cálmate para que tu papá te pueda responder me duele la mente se está conectando a través del tercer ojo contigo papita papita estás conmigo mamá papita estás conmigo mamá mamá o biso se esté conectando con tu tercer ojo entonces saluda a tu mamá, pero no analices, no le pongas la razón mamá, como han estado, nos dejaron solos, solas no, por sus hermanos ay gracias a Dios, ay los tengo tienes a tus hermanos si está Tulia, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro a hacer tu hija Clementina es fea o es linda ¿lo que dices mami? tengo el corazoncito a mí, pero no listo si está Tulia, ¿y es inteligente o es tonta? si está Tulia, te voy a hacer dos preguntas ¿y es inteligente o es inteligente o es inteligente? ¿and o es inteligente o es inteligente o es inteligente? ¿por qué? ¿por qué? no lo que siento es palpitación como por la columna como por la espalda como palpitación pregúntale que si es ella no vienes tú estás ahí conmigo aumentó la señal no lloro eso es importante eso muy llorona hay qué problema hay lloran los cocodrilos se me acaban los lagrimales ya me toca usar gotas ya me toca usar gotas lloran los guaduales lloró jesús en la parte de la cadera también siento así como la palpitación pero no sé qué porque no o sea cierto cosas en el cuerpo pero acá no me llega entonces vamos mientras se vuelve a hacer la comunicación a otro momento en la vida de Clementina puede ser cuando era niña o grande me llegan estos orcitos por un lado y por otro no es que es normal un cuerpo que ya tiene 50 años ah no yo sé que está desgastado pero pero en vez de sentir como que como que palabras como cosas así siento cosas en el cuerpo y qué pensamientos llegan eso es lo que digo que no siento pensamiento sólo lo mío entonces ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana y yo voy a contar de una cinco a ver a qué otro momento te lleva a tu mente uno otro momento dos tu mente te lleva tres cuatro cinco lo único que recordé fue cuando me quemé que me quemé con agua para caliente te quemaste o tuviste un quemón me cayó el agua panela encima listo ya tuviste un quemón si tuvieras quemado hubieras quedado convertido en ceniza chicharrón chicharrón no tuviste un quemón y ya te aliviaste ay sí es que eso fue cuando tuve cuando tenía 16 años ah no sé esa agua panela donde irá ya ya va muy lejos las cicatrices han cambiado exacto entonces vamos a otro momento al que te lleva a la mente cuando el aborto del bebé eso sí es importante después me sentí muy desconsolada como que no me hallaban si fue triste vamos a preguntarle a ese espíritu que si te perdona por lo que hiciste pregúntale si iba a ser niño o niña iba a ser niño o niña me hizo llegar a una a un sueño o no sé si fue una aparición de mi ex marido él vio que él estaba acostado y que se le había pregúntado una mujer igualita a mí que era mi hija y él decía que era mi hija y que le advirtió que tuviéramos cuidado que nos iban a pasar cosas malas y volvió a salir por la ventana del cuarto entonces era una niña pregúntale cómo se hubiera querido llamar yo no pensé que Yesenia tenía una niña pues me imagino que Yesenia es que es el nombre que llega a tu mente Yesenia pues recordé eso así es, no analices, estás analizando mucho Yesenia pregúntale a Yesenia que si te perdonó por lo que hiciste Yesenia me perdonó por lo que le dijo yo creo que sí porque se andaba preocupada por mí listo ¿qué más le quiere decir a Yesenia? no, que ella sabe que estos fueron momentos lo que uno a veces como que no piensa que es de irresponsabilidad que deja uno llevar del miedo que me perdone listo ya sabes, yo te le he pedido perdón pregúntale que si está con los abuelos Carlos y si está está con mis papás no me llega no, no no me llega nada listo entonces vamos a lo que te llegue no le pongamos condiciones a tu mente dejémosla que ella te lleve a donde te quiera llevar y yo cuento de uno a cinco uno a donde tu mente te quiera llevar no le pongas condiciones dos tres cuatro cinco no sé qué es lo que pasa pero solo son siento las vibraciones en el cuerpo la columna la cadera así como vibración pero no siento palabras a ver cuando tú recuerdas algo sientes palabras un ejemplo recuerda cualquier cosa imágenes porque tú nunca has visto un pensamiento nunca has visto un recuerdo nunca has visto el aire que respiras nunca has visto una canción que escuches y soy malísima ni siquiera me aprendo las letras esa es otra cosa tengo muy mala memoria estaba hablando eso con mi sobrino que leo y yo no sé ni qué leí y supuestamente estaba leyendo no sé como un bloqueo de ahí a veces pienso que soy muy tonta que no entiendo ni mi celular y esa es otra conmigo le digo ay papi ni tal cosa ay aprenda que usted no le pone atención no se concentra pues con eso ya me desarmaron chao y eso dolió aquí eso todo lo que llegue a tu mente dilo no analicemos llegan el dolorcito pulsaciones dolores vibraciones ahora dime algo cuando eras niña viviamos en una finca con mi papá con mi mamá con mis hermanos tuvimos un incidente con una hermana mía que le disparó a una señora a una amiga pero ella no yo creo que ni sabía que era eso porque después estaba toda afanada todo que porque yo había pegado pisado un pollito y la otra me defendió esa muchacha botaba sangre mucho mucha sangre era como a orbo yo ni sentía que se quemaba ella me decía que la hermía yo le echaba agua nosotros le echábamos agua y entonces llegaron se la llevaron para el pueblo pero ella sobrevivió a eso pero a mi eso no me dolió mucho lo de la muchacha y yo pensaba que era culpa mía porque yo era la que batizaba pollito en la china por defenderse entonces por eso mi hermana peleó con ella me no me ahogué, me dio como cuando me da la rinitis que me tapa la nariz aquí estoy escuchando estoy escuchando todo lo que tu mente nos quiera decir no, es un incidente de la muchacha y yo siempre he tenido miedo a la sangre, a las cortadas, a todo eso y me duele otra vez la cabeza mi papá no estaba, ellos se habían ido, ah, se había muerto mi abuela y ellos se habían ido para el entierro y ahí andaba esa muchacha cuidándonos ¿cómo se llama el abuelo? el abuelo también se llamaba Carlos listo vas muy bien ahora volveré a contar de uno a cinco a ver a qué otro momento te lleva tu mente uno dos tres otro momento cuatro cinco cuando vivía con mi tía entonces a mí me dolían mucho las rodillas y vivíamos en tierra fría en sol entonces yo les decía que me dolían mucho las rodillas y ellas me decían que era pura empresa mía que yo no tenía nada eso me disgustaba mucho porque no me creía en nada porque solo decían que era mentira y yo con el dolor de rodillas que es una flojera por no hacer nada y yo sentía que ahí me ponían a hacer las cosas y que había otras personas ahí no las ponían a ellas solo porque cuando mi papá murió él le dijo a mi tía que me llevara a vivir con ellos no Ahora contaré otra vez de 1 a 5 A ver a qué otro momento Te lleva a tu mente 1 2 3, 4, 5 En este momento Solo estoy pensando que tengo los pies Muy fríos y me sudan Siento elaje Y sudorosos Siempre he sufrido de eso De mucho frío en los pies En la época que vivía en Bogotá No, yo me metía a la escobiega No me calentaba De tan frío, frío Ah, entonces no es grave Si fuera grave A un revés Porque sabe que no es grave Ya no me mataron Porque no me mató No es grave Solo que se siente Solo hasta que no Me calentaron un poquito Mis pies no me dormía Entonces no le botes corriente A eso que no es grave Ah, no Solo quiero que se vaya de frío Que se tengo ahí No, eso después Cuando saques otras cosas Que valgan la pena Ay, Dios Ahora Contaré unas cinco Y vas a otro momento En tus recuerdos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Recuerdo un día que me voy por allá Un cielo raso Y me caí Como que me iba desmayando Por esconderme Pero no más Que lo recuerdes También humillaciones Así como en la familia Porque éramos arrimados Porque cuando mi papá se murió Nos fuimos a vivir Con los tíos Unos 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 tíos va muy bien ahora volveré a contar de 1 a 5 y deja que tu mente te lleve a otro momento no lo analices 1 2 3 otro momento 4 5 también como que se han burlado mucho a mi por ser gordita siempre me han criticado eso es que como mucho que soy muy gorda y la verdad yo me miraba y me he olvidado pero entonces ahora dicen que por eso es que ando con las rodillas que no me aguanto porque toda la vida yo recuerdo haber sido gordita yo nunca he sido flaca cuando nací mi mamá dice que yo era gordita exacto pero no todo el mundo en las clínicas todo el mundo que por eso es la hipertensión que por lo gorda que yo que va a meter y la verdad ahorita la pandemia si me subí mucho menos dentro de 3 33 años vas a quedar muy flaca usted ya sabe que si se le van a poder contar hasta los huesos de lo flaca que va a quedar ¿cuál es huesos? cenizas eso no va a montar el hueso no pero antes de las cenizas se le van a poder contar los huesos antes de las cenizas porque ya después no se puede va a estar muy flaca me sigue el dolor en la paleta izquierda y el hombro me está doliendo ahí igual tampoco es grave no yo sé que tampoco me ha matado yo sé que me ha hecho sufrir pero no me mata a ver si le ha dolido en la paleta a ver si le ha dolido en el cono a ver si le ha dolido en el helado y el arepa cuando la muerde y tiene mucho queso caliente me quema la lengua ay Dios uno uno recuerda otro momento dos tres si era bebido de noche cuatro si estaba sola o con alguien cinco no recuerdo tengo muy mala memoria que bueno que bueno que se te olvidan las tristezas que bueno que se te olvidan los miedos que bueno que se te olvidan las rabias son muy buenas para olvidar cuando tenía novios y decía terminamos se me olvidaba hasta el número telefónico ya después iba a querer llamarle ya no me acordaba eso es bueno eso sí borró mi cuenta nueva muy bueno ¿estás incómoda en esa posición? no sino el dolorcito de la espalda siempre me molesta entonces vamos mientras tanto a otro momento al que te lleve la mente uno dos otro momento tres cuatro cinco no lo que sentí fue un eructo como si me hubiera sido ah sí porque esa es otra cosa cuando me he disgustado algo ahí me hubo empezado a salir como ahogada no sé por dónde es pero por ahí no no siento nada vamos a hablar de Clementina ¿y qué va a hablar de Clementina? todo lo que tú sepas de ella tú la conoces desde niña sabes qué tristezas tiene qué miedos qué enojos qué culpas la conoces mucho más que yo háblame de ella no lo único que sé es que antes me gustaba pinchar me gustaba hacer cosas y ahorita no siento motivación por nada por los dolores y las articulaciones me ponía a bordar y después me cogió dolores los brazos y ya no lo pude hacer más y fui dejando todo así me puse rumbera por ahí en la escuela defendía mi hermana una vez que una muchachita la maltrataba la molestaba con los hermanos bien todos bien háblame todo lo que tú sepas de ella no es que no le doy para eso tengo una mala memoria no sé que no quiero recordar o qué pero qué guay pero usted dice hablemos lo que recuerdes de ella lo que recuerdes cómo vamos a hablar lo que no recuerdas sé que tuve un marido con el que paseábamos rico con el que salíamos estaba fin de año nos íbamos de paseo y todo bien hasta que me desplazaron y ya ¿y por qué crees que te desplazaron? bueno pues porque la hija le dijo que me dejara y él le hizo caso una persona tan adulta y dejándose influenciar por otra persona ¿o sea que él tenía una hija? y la hija le dijo que me dejara porque la hija quería que él volviera con la mamá ¿y él volvió con la mamá? no, se consiguió otra y los mataron a los dos o sea que a mí no me tocaba morir esa señora ocupó mi lugar no, sí te va a tocar morirte ¿para qué te digo que no? no, que en ese momento en el momento en que él murió eso, en ese momento no pero después sí yo sé, yo sé yo sé que inmortal no soy por lo que no quiero sentir muchos dolores entonces lo importante es que disfrutes los 33 años que te faltan eso es lo importante lo que pasa es que siento muchísimos dolores voy a caminar voy a hacer una escalera no puedo bajarla tampoco me duele mucho por todos lados entonces eso sí me impide mucho hacer cualquier cosa a veces si yo lo quiero hacer no puedo porque me duele me domina el dolor que eso como que me entristece mi aísla no me provoca hacer nada sí a mí antes me gustaba ponerme a pintar cosas hacer punto cruz tarjetas cosas así me gustaba mucho lo manual claro punto cadeneta cruz punto cadeneta cruz y voltea en la aguja punto cadeneta cruz y voltea en la aguja no, no tanto esa cadeneta me gustó más el punto cruz hice unos bonitos cuadros pero ayer estábamos hablando de uno de ellos mi sobrino tiene acá uno y dice que es muy bonito de los que lo ven dice que tuvo mucho trabajo todavía puedes hacer eso te faltan 33 años ¿qué va a hacer en los 33 que le faltan? no sé si no lo quejarme no, no igual puede vivir sin quejarse dígame la verdad no diga mentiras porque me la pillo no, yo sé que como quejarme no me quita el dolor yo lo sé exacto yo sabía entonces para qué hace eso si usted sabe que no le funciona eso para qué lo sigue repitiendo si sabe que no funciona a veces no me gusta ni que me llamen porque me dice ¿y cómo está yo para decirles? entonces a veces digo no, todo bien, todo bien ay, qué problema hay que diga que todo está bien qué problema hay no, pues sí, pero sabe, me siento como diciendo mentiras o sea yo digo pues si lo llaman a uno de pronto es porque tiene mi interés en saber cómo está uno así es yo para no dejarme es ponerme a decir mentiras entonces como que más bien no llamo a nadie no, no, no está mostrando que usted es optimista que usted es positiva eso también es algo positivo también es algo optimista no, es que yo no me debía llamar María Femencina y no María Dolores diga la verdad Jesús cuando Jesús cuando se quejó ah, ¿cómo que no se quejó? no dijo padre ¿por qué me has abandonado? eso es quejable abandonado pero él no se quejó él no dijo me está doliendo aquí me está doliendo allá con eso resumió todo yo también soy buena para los resúmenes no, es que entonces al quejarte es desamarear y por qué está permitiendo que me pase todo esto eso quiso decir yo lo sé interpretar sí, de verdad hay gente nomás como que la gente ¿y qué? ¿cómo ha estado? y uno para empezar ay, no, es que me huele el cara me huele y antes yo ay, bien bien mentirosa que soy porque con el dolorcito que no me puedo ni acomodar del dolor en las rodillas uy, esta fue la terapia del llorido que lloro y lloro y lloro y no paro de llorar oye, don Aurelio sí es más posible saludar a mi sobrina Karen primero te tienes que desconectar del consciente primero hay que dejar de analizar para poder conectar con la intuición no la vas a ver porque la conexión no es intuitiva es lo que llega a tu mente salúdala hola Karen ¿cómo ha estado? ¿cómo ha estado? cuando hago esas preguntas lo único que siento en el cuerpo es el hormigueo hormigueo como vibraciones pero no estás tan pendiente sentir tu cuerpo estás tan pendiente sentir tu cuerpo que no conectas tu mente no, no no le hagas caso a tu cuerpo desconectalo que eso te está distrayendo ay mi imaginación como que es poca no, al contrario es mucha ¿por qué? ¿por qué crees don Aurelio? vamos a ese momento cuando murió tu papá tú tenías 10 años tú te acuerdas es que las palpitaciones en el cuerpo no me dejan concentrar no sé yo sé que no necesito concentrarme pero entonces estoy sintiendo todo el tiempo claro es cuando usted ve en un tren no piensa y el tren se mueve cuando usted ve en un carro por camino destapado no piensa y ese carro se mueve mucho y usted piensa ah ah pero es que parezco el tren y lo que ya son los pensamientos solo los dejo ir van más rápido que el tren no sé aquí estoy escuchando y que escucha doctor la sesión la hacemos mañana a las 7 y media de la noche pero hoy aprovechemos este tiempo para que digas cualquier cosa que pienses pero sin analizar la sesión la vamos a hacer mañana si mañana a las 7 y media porque hoy está muy ansiosa si yo no sé que tengo no sé que me pasa para que necesitamos saber usted simplemente diga lo que piensa cierra los ojos y conecta tu pensamiento y habla lo que pienses sin analizarlo a poner muy cómoda a ver que me quedo hormiga no oiga esta usted cree que yo la voy a dormir pero entonces baja un poquito el celular porque estoy viendo mucha pared mucha ventana y muy poquito de clementina mejor dicho no lo estoy viendo ni latina siquiera solamente le estaba viendo el clement la ira la ira bueno ahora sí ya sabes simplemente conecta tus pensamientos no más y la sesión la hacemos mañana bien no 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 Gracias. Gracias. Si era de día o de noche, cualquier cosa que piensas. Ahorita pensé cuando me dio la noticia que había fallecido mi sobrina. Me dio mucho dolor, porque ella pasaba mucho tiempo conmigo cuando pequeña. Perfecto. Pregúntale que si ella falleció. Karen, tú falleciste. Estás con todos nosotros. Porque ella tenía brazo, pero no era pierna. Ella tenía nariz, pero no era oreja. Hola. Y dicho de esa forma que usted lo dice, es cierto que ya no era eso. ¿Estamos de acuerdo? No. 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 y hay como que estoy mejor las abbas y conecta tus pensamientos pues de baja ventana por ser cortina yo no sé hay porque yo no sé ah 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 Y yo aquí pensando que yo tan seria aquí, tan callada, yo a veces me río con sus videos. Yo no estoy hablando, yo estoy escuchando. ¿Y usted está pensando? ¿Y yo estoy hablando? ¿Y yo estoy hablando? No, todavía no está hablando. También está callada, pero está pensando. Porque yo he escuchado algunos videos y ellos que me hacen dar mucha risa con las que sale una hora. No, no, no. Ahora no estamos hablando de risa, estamos hablando de sus pensamientos. Ay, Dios. Después le mando unos videos de cantimblas. No, con los tuyos no me dije. Yo ya he cantimblas viado. Ay, Dios. Siento mucho las en mis pies. Pero el lado o el otro. Pregunta que si hay una energía espiritual ahí. Y la respuesta llega a tu mente. ¿Hay alguna energía ahí en mis pies? ¿Hay alguna energía ahí en mis pies? ¿Hay alguna energía ahí en mis pies? No, no. Dile que si la hay Se manifieste en tus pies Te responde en tus pies Que alguna energía Manifieste En mis pies En ti Antes siento como si se pusiera más frío Listo, ya te respondió Entonces ahora ¿Cuál es el camino a seguir? Tú lo sabes Ayudar a trascender esa energía a la luz Y sabes cómo hacerlo No sé siéntame en mis pies Ayúdalo Tú sabes cómo Convéncelo a que siga su camino hacia la luz Que no se detenga más ahí Que siga su camino Usted ya lo sabe Están más muertos que yo Frío, frío, frío ¿Qué le estás diciendo? Que abro una luz desde mi corazón Hacia la fuente Que por favor que sigan su camino Que no se detengan más Y conmigo les dije Que si le había causado algo Que los perdonaba Que si ellos me han causado algo Que los perdonara Listo, está bien así Que ellos me perdonen Y que yo los perdono Pero ahí sigue el fin Listo Y la palpitacióncita en la columna Se registra No es posible que alguien Alguno de mis seres queridos O alguien me ayude Así con mis amiguitos espirituales Hasta que tú no conectes No ¿Cómo hago? Haciendo la razón a un lado Y conectando la intuición No estando tan pendiente De tu cuerpo No estando tan pendiente Del ya, el ahora Tu cuerpo No estando tan pendiente De qué vas a sentir Pero es que ahí está En la columna Está como cuando el corazón Lo latiera El corazón Hágale y hágale Y hágale Y hágale Siento los Salonacitos Salonacitos Que en los pies Se siente mucho frío Sí que estaba pensando En los pies Me está mucho frío Mucho frío Y qué pasa Si le congelan No No pues no No quisiera Que pasara tal cosa Ah bueno No se le van a congelar Sí yo sé que no Ah bueno Entonces no le bote corriente a eso Sí Dejemos Los tíos ya se calentaran Por si sol Estamos de acuerdo Sí porque ahorita Que no había vuelto A sentir ese relaje En los pies Hasta ahora Que estábamos acá Miraste lo que te mandé Al whatsapp Sí señor Yo miré La secretaria También me había enviado Ah bueno Miraste el video Video Sí no vi Un video Yo he visto Yo he visto Hoy No pero es que Es un video De que es la hipnosis Uno que te mandé Hoy al whatsapp Ah no No he visto videos Estaba por allá En la clínica Volteando A ver si me hacían Los exámenes Y llegué ahorita Para la terapia Miraste la sección De preguntas Que te mandé también Veo que tampoco No Bueno Pero ya para mañana Si va a mirar eso Entonces mañana A las siete y media Lo hacemos Por la noche Siete y media La noche Ah bueno Ah bueno Sí señor Bueno Entonces vamos a suspender Y quedamos para mañana Me quite los oídos Ay don Aurelio Qué pena Pero no sé Qué me pasa No eso Está muy ansiosa Ya que mañana Le norma la ansiedad Ya que mañana Mire el video Y lee las preguntas Yo sí leí lo que me mandó La secretaria Cuando hice la inscripción Y también estaba Repasando lo mismo De qué es la hipnosis Para qué la usan Cuando no se debía hacer Cosas de esas Y yo igual he visto Y yo igual he visto muchos videos Acerca de ahí Los suyos De Javier Tampallo Pero mire lo que le mandé hoy al bazar Ah si Esto si no lo he mirado Bueno No lo he descartado Toda esta mañana 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 a las 7 Entonces don Aurelio 7 y media Muchísimas gracias Entonces Bueno 5 Se me vino a la mente Que yo tenía un perrito Un fresco Y pues era el perrito Que dio la casa Llegaron los muchachos Con un perro más grande Y lo atacaron Y pues me dolía mucho Ver el animalito sufriendo Pero supe todo No pasó más Pero eso fue lo que se me vino a la mente Es que así es Y no lo analices Este es un ejercicio De pensamientos Ahora voy a contar De unas 5 Y deja que tu mente Te lleve a otro momento En tus recuerdos 1 2 3 4 5 No, en este momento no hay nada Maravilloso Estás en el estado alfa De la meditación tibetana Mente en blanco Muy bien Es el primer paso Para lograr la meditación El pensar en uno mismo El pensar en uno mismo El recordar momentos que lo han afectado Tristes De miedo De enojo Porque todos tenemos momentos tristes O usted no tiene Como le dije Muchos Entonces mientras sales Del estado alfa De la meditación Háblame de un momento triste Otra vez en blanco Entonces debe ser Que no hay ningún momento triste Que te haya afectado Porque si a uno Lo afecta un momento triste A eso uno lo recuerda Y vuelve y lo siente Pero que bueno Que ya superaste esa etapa Que bueno Que no hay momentos tristes Que te atormenten Entonces busca A ver si encuentras algún miedo Porque es posible Que también tengas miedo No estoy en las mismas Y si sigues en las mismas Me va a tener que terminar Y algún otro día Cuando tengas miedo O tengas tristeza Lo repetimos Dios mío ¿Qué me pasa a mí? Nada Está bien Que como que le va a pasar esto Está bien No Si supiera como vivo yo No Por eso lo estoy preguntando Pero usted no me lo contesta Yo si trato de entender En el momento No se me viene la idea No es que mi abuelo decía Si no se te viene la idea Entonces ve tú a la idea Porque tiene que estar buscando La cosa fácil De esperar a que las cosas le lleguen Tiene que esperar Que una tristeza le llegue Es la única Tiene que esperar A que un enojo le llegue Entonces no tiene Sí, yo sé que tengo muchos Pues yo pensé que sí Pero veo que no O sea que mis enfermedades Posiblemente solo sean enfermedades Y no nada en la mente No, no, no sé Yo estoy aquí para escuchar Lo que a usted La haga sentir mal Pero si no encuentra nada Que la haga sentir mal Que vamos a buscar Y dolores Y dolores por ejemplo Eso me hace sentir muy mal No, son suyos Usted le está diciendo A su cerebro Que son suyos Por eso los dolores que siento Eso me hace sentir muy mal Tanto que no me provocan nada De tanto dolor que siento Por ejemplo A subir escaleras No puedo A subir Bajar escaleras No puedo Dolor muy fuerte Entonces ¿Cómo hace para estar arriba Si no la subió? Por eso le digo yo Ambas Tanto la subida Como la bajada Son muy dolorosas Ah, pero si puede subir Con esfuerzo Y ya fuiste al médico Porque en pronto es algo físico Porque parece que no es emocional Ábrele, ¿por qué cree que no es emocional? Porque no tiene tristezas No tiene miedos No tiene rabias He tenido muchas, muchas en la vida He tenido muchas tristezas Muchas rabias Muchos enojos Pero ya salieron Tan salieron Que no encuentra ninguno Todo lo tuyo parece que es físico Y hay que ir donde el médico Ay, no Yo sí quería que me pudiera ayudar Me estoy tratando de ayudarla En todo momento estoy tratando de ayudarla Pero ¿cómo adivino yo Cosas que usted no tiene? Le pregunto ¿Tiene tristezas? No, no tengo tristezas ¿Tiene miedos? No, no tengo miedos ¿Tiene enojos? No, no tengo rabias Por ejemplo, ayer cuando terminamos Que ya don Aurelio dijo que hoy Uy, al ratito me cogió un dolor de cabeza fuerte Y sudoración en los pies Pero con dolor de cabeza Pero supuestamente no tengo nada No, supuestamente no Esta es una técnica que es para buscar Emociones adversas Pensamientos negativos Tristezas frustrantes Pero si no hay nada de eso ¿Aló? ¿Aló? Sí, estoy escuchando Tú dejaste de escuchar Yo estoy escuchando Ah, sí, en un momento se puede señal Sí, no, pero ya volvió a llegar Ya, sí, señor Entonces te explicaba Que esto es una técnica Que es psicológica Para buscar el origen emocional De lo que te pudiera afectar Pero en el emocional No estamos encontrando nada No hay tristezas No hay miedos No hay enojos No hay tristezas Y lloro con una facilidad Por cualquier cosa Los cocodrilos también lloran ¿Usted sabe que los cocodrilos lloran? Sí, simplemente es porque somos llorones Sí El sauce también llora Y el sauce no tiene tristezas Pero llora El sauce llorón Los guaduales También Pero si no hay tristezas ¿Qué vamos a buscar lo que no hay? Yo sé que sí hay Pero ¿Por qué andan escondidas? ¿Por qué son muy chiquiticas Y casi no se ven? No, lo que me han hecho sufrir Pues quién y dónde y cuándo y cómo Que ni se acuerdan Por ejemplo Por ejemplo Un día Cuando mi sobrino estaba pequeñito Fuimos a una reunión en un tercer piso Y yo Ya en brazos Y me rodé con él Yo me asusté mucho Que le pudiera pasar algo al niño Ah, pero eso no fue tristeza Fue susto Susto Y tristeza Porque me ha dado Yo lo miraba Y me ha dado tristeza Verlo ahí Y decir que de pronto le pasara algo Pero no le pasó No, afortunadamente no Todo bien Pero así como eso Pues han habido cosas Si eso no fue una tristeza Que no diga grande No Ay Dios Buscaba si de pronto encuentras alguna Algo que te hizo sentir mal Pelea Eso son enojos No es tristeza Eso son rabias ¿Y qué encontraste? Por ejemplo Cuando con mi ex amado discutíamos Pues a mí me da mucho dolor en la frente Me da mucho dolor de cabeza Pero ya dejaste de discutir con tu amado Claro Porque se fue al carajo Ah, entonces Ya esa parte quedó solucionada Pero me producía mucho dolor hablar con él Ah, pues ya no No, ya Muerto el perro se acabó la chanda Así es La pulga cambió de perro Ah Pero entonces no sé por qué no me salen cositas Ah, porque ya no te afecta Eso te afectó, pero ya no Sí, ya no creo Porque yo he pedido que por favor Que se vaya Que me perdonen Que los perdono Todo ese tratado de hacer Tratado no Tratado no ¿Lo has hecho? La prueba que lo has hecho Es que ya no encuentras Estoy buscando por todos los rincones A ver si encuentras algo Pero es que por ejemplo Que voy a caminar Y siento demasiado cansancio Y dolor en las piernas Sí, pero eso ya es físico Que tienes que ir donde el médico Es físico, sí Eso no es de emociones Es de la artrosis Sí, eso Pero es que ahí me dicen Que yo me invento los dolores Es que ese esqueleto ya tiene 57 años Imagínense, la pierna izquierda Tiene 57 La pierna derecha también tiene 57 Ya son 114 entre las dos piernas Sí, claro No nacieron al tiempo Lo único que siento Que volvió a reverberar la columna Empieza como a hervir Como a sentir hormigueito Pero no, no sé Lo mismo Siento es cosas así Pero... Ah, no, todo lo que sientas es físico Sí, siento es el cuerpo Eso va para el médico O el cirujano Sí, todo según eso es de médico No, según eso no Porque estamos buscando en lo emocional Pero en lo emocional no encontramos Ni una tristeza Ni un miedo Ni un enojo Ni una rabia Yo no sé dónde están camuflados Mene, si no sabe usted Qué es la que tiene ese cuerpo Voy a saber yo dónde se camuflaron Yo lo que veo son huellas de perro Por todas partes Ay, sí, mi perrito Yo sufría mucho por él O por cualquier animalito Que se enfermara No, yo sufrí por los tiburones Ah, sí Pobrecitos Que no le tengan comida No, no, yo sufrí por ellos Cuando me muerden Me hacen sufrir Ay, sobre todo Que un tiburón lo ha mordido Y ya no estuviera ahí Se creyó pescado Ay, Dios Ya se hemos donado bien Eso estoy haciendo Yo tengo todo este tiempo De cauce A escucharla A ver qué miedos tiene Qué tristezas tiene Qué culpas tiene Qué rabias tiene Pero si a todo lo que le pregunto Me dice No, 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 no ¿Cómo le invento yo Cosas que no tiene? Pregunte cosas Que usted sabe Qué le pasa a la gente Don Aurelio No, la gente tiene tristeza Pues de mí No, yo no tengo No, yo debo tenerla Yo le he dicho Que aquí debe haber de todo guardado No, pues lo guardó muy bien Que ni usted misma Lo encuentra muy bien Lo guardó Yo soy muy especial Tengo otra vez con dicha Cierra los ojos Por ejemplo Me viene a la mente Cuando me quemé El ardor El dolor Esto Pero Tampoco es una cosa Yo ya sé que eso ya pasó Eso hace muchísimos años Exacto Sigue así Con los ojos cerrados A ver qué te llega a tu mente De pronto Encontramos algo Te recuerdo Incomodidades Con las alergias Pero no Son cosas Sí, sí Cositas Que me han pasado Sí, sí Yo ya pasó Ya pasó ¿Cómo vamos a encontrar algo Que ya pasó? Por eso Yo sé que eso ya fue el pasado Exacto Sigue buscando Si de pronto encuentras algo Que en la vida actual El momento presente Te afecte Es que en el momento presente Lo que digo La relación con mi hijo Las peleas con él Eso es lo que me afecta Ah, pero ¿Quién gana esas peleas? No, pues Es triste Porque ninguno Ah, no, entonces peor Peor Porque si por lo menos Él ganara cinco Y usted ganara seis Después usted Ganara cinco Y él ganara seis Pues si van más o menos parejitos Pero usted misma me dice Peleamos y peleamos Y nadie gana Entonces ¿A quién le dan el diploma? ¿A quién le dan la copa? Bueno Él es de los que se enoja Dice hasta amigo Y al momentico Está mami Como si no hubiera pasado nada Ah, entonces no Eso es un Pelear de amigo Sí, no Es una cosa así que Ah, no Esa no son peleas De enemistad No, no No le ve la grosería La altanería Pero es una cosa Como decir Se dio el momento Gritó Patalió Todo Pero pasó Y ahora te está diciendo Ay, mami Te esposa Como No, no Veo que La madre Y el hijo Están por el mismo estilo Nada los afecta No, yo es que yo no soy rencorosa Yo no Yo no siento rencor Yo no Siento como que no Como que Al ratico Papi Tome eso Y ahí me dicen Ah, es que usted que Le pelea La torta mal Y enseguida Se lo está premiando Yo digo Yo que yo Pues mientras yo le pueda Dar algo a mi hijo Yo no voy a privarlo De las cosas Por boas Y como yo le dije Mientras yo esté viva Y pueda darle las cosas Ahí ya tiene Yo no lo voy a esconder Ni le voy a negar algo Si se nos dan las cosas Si Diosito me ha tenido A mí La suerte De que él me manda Lo que necesito Pues Tampoco se lo voy a negar A él Estamos de acuerdo O sea que Ahí no hay peleas Ahí van ustedes Lo que van es muy bien Pues sí Lo único es eso Que no le dedica Mucho tiempo al estudio Y lo que O sea que uno quiere cosas Que ellos Las toman muy joviales Eso Y él sabe defenderse Porque yo soy consciente Él me dice Ah, sí Si tanto quiere Que lo haga Pues hágalo usted Y es claro Y yo Ah, no, yo no Sí Yo pienso lo mismo Cuando me dicen Que el deporte es salud Entonces yo digo Que hagan deporte Los enfermos Y yo que hagan deporte Lo que pueda Porque yo ahorita Ni porque quisiera Con los espolones Con las rodillas Como las tengo Los músculos Se me empiezan Porque me formaban Me formaban bolas Me duele Me duele Entonces corregirlo Es decir Tratar de orientarlo Pero si él cree Se la sabe Todas Pues Que puedo hacer Debe ser Que él es así Porque así Lo hiciste O no Si él no es hijo De gustos País Bueno Sigue buscando A ver si encuentras Alguna emoción Que te afecte Busca por todas partes Es que como le digo yo A mi La emoción En el momento El problema Por ejemplo Que me llaman La atención Por algo Ustedes Ah me enojo Pero al ratito Yo ya Me dicen Uy usted le habla A esa persona Sabiendo que le dijo Tal y tal cosa Y yo Ay yo no le paro horas Yo no puedo ir Recordando esas vainas Pues si él me está hablando Es por lo mismo Porque tampoco le importa Yo como que Dejo pasar las cosas Como le digo yo Como que no soy Rencorosa Cualquiera Debería Que lleve Una vida Perfecta Muy calmada Pues perfecta No Pero por lo que No alcanza A ver bien Si es Una vida Bien Yo considero Que en parte Si Que Diosito Me ha favorecido Me tiene Una vida Tranquila No me faltan Las cosas Y Ahí voy calmada Lo único Los dolores Pero este cuerpo Se los merece Porque de tantos años Me tocó cargarlos Si son 57 El brazo izquierdo 57 El brazo derecho No inventemos No inventemos No inventemos por ese lado Que esto es todo hecho 57 la pierna izquierda 57 la pierna derecha Si tienes razón Si 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 Pura El viejero ¿Cierto? Ay Yo no sé A veces Miro Miro Todo oscuro Ahora Buena luz Estoy mirando Todo blanquito A mí me pasa Lo mismo Cuando cierro Los ojos También veo Todo oscuro Los abro Así de día Y veo Todo blanquito A mí me pasa igual No, no Hay veces Que no te cansa Percibir lucecitas No, pues claro Tan turbulento Y tan oscuro A veces Las lucecitas Pasan a través De los párpados Claro Se filtran Pero sigue buscando Tristezas Miedos Enojos A ver si encuentras Algo Que te afecte Que como yo he sido Tan conformista En la vida Yo no soy De expectativa De que Ay yo quiero esto Yo quiero lo otro No, yo simplemente Yo vivo Con lo que tengo Sin envidiar Lo de los demás Entonces No tengo mucho Pero Tampoco me hace falta ¿Qué trabajaste? Pues Trabajé De mesera He trabajado En un parqueadero Guardando carros En restaurantes Trabajé cuando Homes Dice un curso En el cena De mesa y bar Entonces Trabajaba en eso Pero después De que conseguí marido El marido Decía que Gastaba más El transporte Que quedándome En la casa Y que lo que iba A ganar Entonces Él me daba Lo que necesitaba En la casa Y la verdad A mí no me disgustó La situación Ya como De muy bien Y así viví Y así he vivido Y el de arriba Se me mantiene ahí Cuando me hizo algo Ahí llega Eso estoy viendo Sí, no Afortunadamente Es que mi abuelo decía Rico No es el que tiene Mucho Rico Es el que disfruta Lo que tiene Y veo que tú Lo disfrutas No, sí Yo me siento Cómoda con eso Los demás No se preocupan Porque hay Que porque no Hago Que porque no Trabajo Que porque no Gano Pero no A mí hay Yo digo Cuando Dios Manda Hasta que hablo V Y hay Es que bueno Cuántas personas Quisieran reír Como tú Tener esa felicidad Como tú No, estoy amargada No soy Amargada No soy Antes por eso Me critican Porque soy demasiado Cómoda Dicen Que no me preocupo Pero nunca Yo siento Digo en mi casa Jamás Digo Me toqué Me a dormir Sin comer Porque no hay Porque en la casa Siempre hay comida Esa nevera Adiós Gracias Entonces a mí No me han castigado Con carencias De esas Si le fueras A cambiar algo A Clementina Un ejemplo Ay Don Aurelio Eso le iba a decir Dígame Clemencia Porque la mayoría Me dicen Clemencia Si le fueras A cambiar algo A Clemencia ¿Qué le cambiarías? Bueno Los demás Son los que preocupan Por eso Yo vivo cómodo Así Ah no Está muy bien Yo vivo tranquila No es que Esa es la felicidad La felicidad Es cuando uno vive cómodo Como es Sí No Yo me siento Yo digo A mí los días Se me pasan volando A mí Amaneció Y yo no salgo A la casa Ni nada Y ya oscureció Ya Empezó otro Nuevo día Y luego Cada día Se me va Más rapidito Y yo no De las que iba Amargada En la casa Porque a mí No me gusta Ni salir Yo muy tranquila En la casa Entonces Yo no sé Uy Diosito Sí Yo digo Los demás Se preocupan Por uno Pero como que Yo soy muy cómoda Que pesar Con los demás Ajá Jejeje 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 Yo empezar Con los demás Porque a mí La moda No me inquieta Las cosas finas Tampoco Yo con lo que tengo Vivo y tranquila No tienes miedos Yo vivo Yo duermo Con las puertas Abiertas De mi casa Ahí me dicen Ay usted No tiene esa puerta Yo no Yo debo Estas puertas Abiertas A mí me gusta Que entre el aire Pánico Terror A las suegras Y de dónde Suegras Si no hay marido Jejeje Entonces Yo voy Tranquila Temor A una escasez De maridos Pero yo no sé De quién Porque a mí Me preocupa De yo estar bien Y lo demás Hay a ellos Que solucionen Como puedan Listo Mmm A ver Me preocupa Me preocupa El día Que pronto Me enferme Y sin tener Que me alcance Algo Porque uno Mientras está bien Y puede moverse Y valerse por sí mismo Pues tiene las cosas Y las consigas Pero cuando uno Está chico Palado Ahí sí es duro Ver que no le pueden Alcanzar un vaso De agua a uno Eso sí me duele mucho Ah Por eso le cogí Muy mal A mi marido Porque creo Que me dio El pica O el chikungunya O esas vainas Porque yo no dejo Pasar ninguna Ajá Y entonces Yo estaba ese día En la cama Y él dijo Levántese a hacer Desayuno Que te dije yo Ay no Estoy muy mal Me siento Me huele todo el cuerpo Hoy no No me provoca Ni pararme en la cama Entonces él dijo Ay mueva ese culo No seas floja Perezosa No es pura flojera suya Y ahí sube Para cogerle Mal género al señor Pero igual Ya no me acepta Porque ya no está conmigo Yo lo muevo Cuando quiera Uno mueve Uno mueve el culo Cuando quiera Sí Pero no porque Ese señor Me diera la orden Imagina Uno bien mal Y otro antes Criticándolo Uno tratando De hacer las cosas Y Entonces yo Dije yo Para tener Una persona Así que antes Lo critica Uno lo juzga Mejor uno Estar solito Estamos de acuerdo Mi abuelo decía El mejor Solo feliz Que infeliz acompañada Que infeliz acompañada No, sí La verdad Me pasa el tiempo Así Tranquila Antes no leo Que más sobre Nosotros Por verme ahí Porque Dije Porque no sale Porque no hace Suencia Mira Me provoca Hoy por ejemplo Mi hermana Me dijo Ella está en Santa Marta Me dijo China Venga Para Santa Marta Ya que esté En Bogotá Venga Para Santa Marta Yo le digo A mi hijo Que le compre Un pasaje Y se ve Ay no Yo me quiero Para mi casa Yo me siento Tranquila En mi casa A mi Viajar Y eso Yo con mis dolores De rodillas Y eso Para irme a quejar A Santa Marta Me quedo Quejándome En la casa Ah Pero a Santa Marta Te puedes ir En tren Porque Santa Marta Tiene tren Pero no tiene Trampilla Es cierto Es cierto No No Esos Consiguen Vuelos Rápido Pero no No me provoca A mi Esas son las cosas Que yo digo Yo veo que la gente Es ilusionada De hacerse viaje Que yo quisiera Conocer esto Que yo quisiera Conocer lo otro Y no Yo me siento Como tan tranquila Como si nada Me moviera Yo digo Que pasa conmigo Y yo pues En la época Que tuve Mi marido Nosotros viajábamos Yo estuve Por ahí en Santa Fe Antioquia En Santa Rosa De Viterbo No sé qué Nos íbamos Para la costa Conocimos Por Boyacá Por Santander Íbamos Paramos Donde nos Queríamos Lo que nos gustaba Nos lo comíamos Y pasábamos Y pasábamos Bueno Pero que yo Viva llorando Ay Si yo quiero salir Yo quiero conocer Tal sitio No Me gustaría Yo decía En una época Cuando estaba joven Me gustaría ir a Cusco Me llama la atención Todo eso De los Incas Machu Picchu Todo eso Pero yo he visto Unos videos Muy hermosos Y yo ya estoy Como tranquila Ya he escuchado Suficientes Esas civilizaciones De los Aztecas De los Incas Entonces Como que relajas Como que Si con esa información Me fuera suficiente O sea Yo no soy Ir a Nelar Viajes Ni nada Ajá Y he conocido Campos muy bonitos A mí Los paisajes del campo Me gustan mucho Entonces no sé ¿Y quién ha muerto Así que te haya afectado? Pues cuando Alberto Murió Me dio muy duro Mi marido Porque él era Una persona Muy amable Era una persona Muy especial Nosotros a pesar De que nos habíamos Dejado hace años Él vivía Muy pendiente De mí Él se había convertido Era como en un papá Él era Mi quinita Para allá Mi quinita Para acá Si yo necesitaba Algo Y si yo le decía Ay este mes No he completado Para el recibo De la luz Él iba Y lo pagaba Ay se me dañó El tanque del agua Alguía a un maestro Y lo mandaba a arreglar O sea Nosotros seamos Hicimos mejor amistad Cuando nos separamos Que cuando vivíamos juntos Porque como ya No habían celos Ni nada Si le ponía cachos Era otra No a mí Ajá Entonces nos volvimos A los mejores amigos Antes me contaba De todas esas cosas Y eso sí me dio duro Cuando murió Uy si yo Yo era atacada Llorando Porque Dios quiere hacer Descansando En buen sitio No Él fue muy buena persona Conmigo Se portó muy bien Bueno Eso de los cachos Que me ponía Cuando vivíamos juntos Pero eso no Igual ¿Quién nos los pone? Eso la había Yo le decía a él Ya cuando nos separamos Yo decía Usted Lo único Que no le puede hacer infiel Es a la infidelidad ¿No? Eso sí Él es fiel No le falla Pero la mujer Que él tenía Antes Lo celaba conmigo Pero nosotros No teníamos nada Nosotros no hicimos Yo pienso que él me trataba A mí como una hija Y chinita como está Y el niño como ha estado Y el niño tal esto Y el niño pasó el año Entonces venga Vamos a comer Tal cosa Sabía convertir En muy buen amigo mío Ajá Muy bien Ese sí lo extraño mucho Porque era una excelente persona Él siempre estaba ahí Para lo que lo necesitábamos Pues contacta Psicoespiritualmente con él A ver qué te dice Alberto ¿Tú qué dices? Esa amistad que teníamos La molita Quiero escuchar ¿Qué ha sentido? Escucharlo No lo vas a escuchar Ah sí Pero o sea En los oídos no te va a hablar Él se manifiesta Pero en tu mente A nivel psicoespiritual A nivel fónico Oídos no Él no tiene voz Bueno Entonces que diga algo A través de mí A ver Si te ha grabado Yo después lo puedo escuchar ¿Tú repites simplemente Lo que llega a tu mente? No Estamos igual que ayer Todo lo veo tranquilo Al mal Muy bien Contacta a Carlitos A ver si él se manifiesta Carlitos Usted ya ha estado presente Por ahí ¿No? Cuando me murió Mi amiga Mi hermana Me avisó Si eras tú O no Me pasan como Media lucecitas En la mente Así en los ojos Pero no Listo Contacta a tu hermano Frank Frank ¿Cómo estás? Perdona a las personas Que te mataron Lo que siento Es paz y tranquilidad Siento Como si he pasado Una lucecita Así muy ten Muy cómoda Como así Ando circulito Pero no macho Listo Ahora contacta A tus tías Angélica Y Clara Mira Clara Estás ahí Estás con mi papá Han estado conmigo siempre Veo pasar como lucecitas Así como cuando pasan Las nubes Suavecito Pero no No me viene ni idea Listo Contacta a la niña Que se presentó En tu cuarto Neda ¿Tú quién eres? Yo me quedé Con la intriga De quién eres Que ¿A qué le respondí? Que sí ¿Eres algún Querido mío? Me diste un gran susto Casi me salí el corazón Del pecho Me salió una lucecita Moradita Veo así Así como una lucecita Moradita Listo Entre blanco Y moradita Suave Pero no No me llegan Así Listo ¿Quieres contactar A alguien más? A mí me gustaría Contactar a mi sobrina Karen A ver ¿Por qué? Pues contáctala A nivel A nivel Psicoespiritual Contáctala Karencita Después de que Falleciste Estuviste en mi casa ¿Estás bien? Mami ¿Te horas Una chica alegre? Dime algo ¿Tú sabes Donde estoy? En tu cama No Por acá Todos te recuerdan Mucho Tu papá Tu mamá Tu hermano Todos han sufrido Mucho Con tu partida Aunque yo sé Para mí Antes que ustedes No se van Que ustedes Siempre están Con nosotros ¿Están bien? Me toca A veces Te vi ¿Te tienes algún Mensaje Para tu papá O para tu hermano Están acá Si quieres Mandarles a decir Algo Pucha Este momento Ellos Te extrañan Mucho Su papá Casi como Que no le haya Sentido La vida Desde que Te fuiste Y su mamá Todos Te extrañan Mucho Bueno Te extrañan Mami Si quieres Mantendrías A decir Algo Hágalo Aprovecha Que estoy Andando No siento Que me llegue Nada No siento Que me llegue No siento Que me llegue Yo tenía la esperanza de que ustedes se comunicaran a través mí. A que les enviaras algún mensajito a ellos de esperanza, para que les vuelva el ánimo. Y no solo me dio el dolor otra vez. No le pidas que hable como tú quieres que hable, porque ella tiene otro lenguaje de comunicación. Ella está en otra dimensión. Que si quieres se aproveche y que se exprese a través de mi voz. Exacto, voz. No, de tu pensamiento. Karencita, si tienes algo que decir, porfis. En tu pensamiento. Mami, tú decías que los mejores momentos eran cuando estabas allá conmigo, un villado. Estás pasando la vida. No, de tu pensamiento. No, de tu pensamiento. Yo siempre sé estar con ellos, ayúdales a encontrar esa paz que yo necesito, yo siempre te quisiera mucho, me siguen queriendo porque yo nunca he terminado. Yo le voy a preguntar a Karen algo que acostumbro preguntar siempre. Karen, ¿tu tía Clemencia es fea o es linda? ¿Qué dices de tu tía? ¿Y es inteligente o es tonta? No me llega a nada. Ya me cambió un poquito. Hay que preguntarle, desde hace tiempo para mí, ¿cierto, mami? Ayúdame a encontrar la paz y la tranquilidad, al igual que los tuyos, a mi papá, a tu mamá, a todos. Pues no le hagas tantas preguntas. Pareces una metralleta disparando preguntas. ¿En qué momento te responde? No, dale a Karen tiempo que te responda. Dale a Karen tiempo que responde en tu mente. ¿Pregúntale una sola cosa? ¿Vas a volver a estar con ellos pronto? Mira que le hiciste dos preguntas. ¿Vas a volver a estar con ellos? ¿Y pronto? Entonces, eso equivale a dos respuestas. Pero equivale a dos respuestas. Es una orden. No, no. Ay, ya me conocía bien como soy. Ya pasaba mucho tiempo conmigo, señorita. Ay, yo creo que ya está en paz conmigo. Ay, yo creo que ya está en paz conmigo. Ay, yo creo que ya está en paz conmigo. Ay, yo creo que ya está en paz conmigo. Karen, que si es posible, de la dimensión en la que se encuentre, que si me puede ayudar un poquito con, bueno, un poquito no, ojalá bastante, o los males que tengo. Somos de los mismos. Si puede, mamita, te lo pido, por favor. Ay, mamita, es que los dolores son muy fuertes. Usted sabe que sufro mucho con los dolores. Ni me puedes colaborar. Si algo se lo permite. Sí. Ayúdame, mamita. Tú más que nadie sabes todo lo que padezco. Ayúdame. Ayúdame. ¡Gracias! ah 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 y 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 Karen algo más para tu tía qué dices mami hay algo más para mí me da mucha paz me da mucha tranquilidad mucha paz y mucha tranquilidad que la paz sea contigo y contigo y conmigo bueno despídete de Karen para que ya siga su proceso bueno mamita por favor espero estés muy bien en la luz dios que tengas buen sitio y rodea de todos los seres que te quieras tú eres muy especial lo sabes ahora que le enví prepárate que vamos a regresar voy a contarte unas cinco y abre los ojos tan contenta como has sido llena llena de energía positiva como has sido uno dos tres cuatro cinco ahí estoy con un poquito menos de lágrimas entonces te hago la pregunta que le hago a todas las meseras felices para enseñanza de otros permites compartir la experiencia si usted cree que vale la pena yo creo que si háganlo háganlo dormir no hay inconveniente listo entonces me va a despedir para que te puedas acostar a dormir temprano yo lo que he hecho es dormir bueno bueno aurelio muchas gracias le agradezco mucho y espero que esto nos sirva no le veo la cara pero me lo imagino que usted está ahí ah sí claro aquí sigo bueno ya cojámonos ya no hay problema ya nos va a acostar exacto bueno adiós que esté muy bien don aurelio feliz noche que descanse ah 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 ah